bienvenidos a un nuevo vídeo soy julio de videotech y este es el review del mando mosquete 050 y la gran pregunta es vale la pena eso lo veremos en un momento si te gusta el vídeo dale like suscríbete al canal y compártelo con un amigo o enemigo para hacer la familia de videotech más grande así que comencemos este es el mokute 050 un mando súper económico tengan eso pendiente el cual es una combinación de varios mandos con la forma base de algunos mandos para móviles como el selfie dolphin las cruces son una copia de muy mala calidad de los mandos de playstation y los botones de la derecha son una copia calcada de un mando de xbox pero de peor calidad es compatible con android y ellos aunque no todos los juegos son compatibles para mejorar su compatibilidad hay que utilizar programas que emulan el touch de los teléfonos probamos con una amazon fire y funcionó sin problemas por lo menos en roblox luego probamos un teléfono redmi note 11 con minecraft y fue sin problemas pero con el alfa 8 no quiso funcionar como dije al principio es un mando muy barato y se nota en sus materiales 100% plástico el contacto de los botones es de membrana y al presionarlo se siente como si tuvieses usando un mando de poli station algo que hay que tener en cuenta es que este mando está enfocado a teléfonos y cuenta con su propio programa para poder configurar los botones en caso de que el juego de móvil no sea compatible con el mando este mosquete 050 debería ser compatible con pc pero por más que provee no se pudo normalmente el proceso para configurarlo en una laptop o pc es presionar el botón derecho de la cruceta más el botón de power al mismo tiempo hasta que la luz azul empieza a parpadear en el pc debería aparecer como mockute 050 x pc pero ese no es mi caso ya que sólo me aparece como mockute 050 pop g o como teclado provee con la plataforma de steam y no se pudo ya que todos los botones estaban cruzados la palanca derecha funcionaba como una combinación de las dos palancas y los botones de la derecha lo hacen como los de arriba y si presionó el botón con la letra m el mando funciona como si fuera un mouse y teclado usando un programa como la espada debería ser suficiente para que funcione aunque sólo valdría la pena si previamente ya has botado tu dinero comprando este mando y la gran pregunta vale la pena este mando eso depende si tu presupuesto anda entre los 10 a 15 dólares ahí sí pero en dado caso si es de 15 dólares en adelante cómprate otra cosa porque este mando no es muy incompatible con todas las plataformas es exclusivo para celulares ya sean android o ios pero si lo quieres utilizar en pc o en consola se hace un dolor de cabeza como sabes soy julio de video tech si te gustó el vídeo dale like suscríbete al canal y compártelo con un amigo o enemigo para ser la familia de video tech más grande así que nos vemos en el siguiente vídeo bye bye